Policía interviene terreno en carretera Yurimaguas, donde encontraron plantones frescos de cannabis sativa marihuana, los cuales estaban ubicados en maceteros de plástico, bolsas y las demás trasplantadas en el suelo. Policía fiscal incautó más de 2.000 latas de conservas, al parecer bamba e intervino a dos personas que descargaban en negocio ubicado en la intersección del Girón Tahuantinsuyo y Sucre en Tarapoto, no tenían registro sanitario, las mismas se venden como originales al por mayor y menor en mercados tarapotinos. Madre de familia pide apoyo, asegura que su vida y la de sus dos hijos menores corren peligro. Los amenazaron con quemar su casa, la responsabilizan que dos personas están en la cárcel debido a las denuncias que habría realizado. Serenos de Tarapoto intervinieron a sujetos que disfrutaban de unas cervezas en medio de la inamovilidad social obligatoria frente al Hospital de Salud de Tarapoto. Hasta menores de edad fueron encontrados en situaciones comprometedoras la noche de ayer. Ministra de Desarrollo e Inclusión Social estuvo en Tarapoto e inspeccionó hospitales. Ex paciente COVID-19 aprovechó para pedirle mejor trato en hospitales de nuestra ciudad. Vecinos casi linchan a sujeto que intentó robar a joven motociclista. El mismo le propinó patadas y puñetes a su víctima. La joven se resistió que le quite sus pertenencias levantan vehículos estacionados en calles restringidas del centro de Tarapoto. Hoy abrió sus puertas, Centro Comunitario de Salud Mental brindará ayuda psicológica y psiquiátrica a pobladores de todas las localidades. Municipio Tarapotino reinició trámites de canje de licencia de conducir y habilitación vehicular.